La Comunidad Vayan saliendo porque están interrumpiendo la entrada y no se pueden, hay que entrar y salir hacia aquí. ¡Vayan saliendo porque hay orden de la ciudad bancaria están retirados! ¿En que en que usted no nos entrega a votos? ¡No se atrancante de nada! ¡Sigue escuchar! De momento se le está invitando a salir. ¡Se está iniciando! Es una orden de la autoridad, de momento, de la que tiene aquí arriba. ¡Oh, po, po! ¿Qué más se ordena? ¡Gracias! ¡Gracias! Coasiga la rúa Añoita continúa Coasiga la rúa Añoita continúa Banquei nos pa agustes Obrei nos pa agustes Banquei nos pa agustes ¡Obreros parados! ¡Reforma la humanidad! ¡La Banco Capital! ¡Reforma la humanidad! ¡La Banco Capital! ¡Reforma la humanidad! ¡La Banco Capital!